¡Suscríbete al canal! Ya la fiesta va a comenzar Es el rock, es el rock de Navidad Esta canción te va a despertar Bailando y saltando te vas a pasar Esta Navidad va llegando el momento Vamos a festejar Es el tiempo esperado Ya la fiesta va a comenzar Salta ya, baila ya, levanta tus pies Gira como un reloj Sacude la cabeza y girando al revés Es el rock de la, es el rock de la El rock de la Navidad Salta ya, baila ya Gracias por ver el video.